Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, en el día de hoy vamos a seguir con el armado del Titan 190 del Ivancito ya estuve lavando todo, ahora les voy a mostrar igual pero bueno, en el video de hoy seguramente ya lo vamos a estar armando, poniendo a punto la vamos a estar probando también, la van a escuchar en marcha así que nada, quiero que estos videos sean en dos partes nomás para no hacerlo tan largo el video este va a durar, ponerle no sé, 15 minutos o 20 pero a mi, en tiempo, me va a llevar más o menos una semana porque la tapa ni siquiera la lleve al tapero, estoy esperando la leva entonces, nada, voy a tardar un par de días, bastantes días entre que me den la tapa, cubico, ponga a punto, todo me va a llevar un par de días así que nada gente, para ustedes van a ser 15, 20 minutos y van a ver la moto en marcha pero en tiempo real va a ser muchísimo más así que nada, les voy a pasar a mostrar como está el motor y vamos a empezar con el armado del titán bueno, como ven acá ya tengo el cárter listo ya lavé todo, yo uso esto para armar los motores para que pasen los ejes, por ejemplo, de cambio y todo y no me moleste y acá ya tengo todo lavadito el otro cárter, estas manchas no salieron, las lavé bien, pero no hay caso y bueno, acá ya tengo lo que sería la caja la selectora, el balanceador, todo el cibuñón está por allá así que nada, por lo menos vamos a empezar con lo que sería el armado del cárter abajo la panza, como quien dice, del motor y bueno, lo otro lo tengo allá todavía aún no lo lavé como ven está todo acá todo esto ni siquiera lo lavé todavía pero bueno, ahora seguramente vamos a estar armando lo que serían las panzas le vamos a armar también el encendido ya lo puedo armar le vamos a armar el embrague también o sea, la parte de abajo vamos a armar todo lo único que no voy a hacer, no le voy a poner ni la tapa del embrague ni la tapa del encendido por si tengo que mover el motor o girarlo o algo así que nada gente, eso lo voy a lavar detrás de cámara para que no sea tan tedioso el video pero bueno, así que nada ahora nada, lo dejo con una camarita rápida armando lo que sería las panzas del motor el encendido y el embrague ya toda la parte de abajo ya tiramos todo en un solo video así que nada gente manos a la obra o mani a la obra acá ya acabo de terminar de lo que sería armar la mitad esperen que debo el trasluce bueno gente, ahora sí acá acabo de terminar de lo que sería armar la parte del medio del motor lo que sería la caja bueno, lo que sería la selectora los ganchitos de la selectora horquilla, como le digan el cigüeñal, el balanceador muy bien así que nada, ya le puse la junta esto también puede ir pegado original no trae junta le pueden poner un poco de pegamento un poco nada más porque hay mucha gente que le manda pegamento a morir y cuando aprietan se va para todos lados y no, es un asco así que nada gente la parte del medio ya estaría para ponerle la mitad del cárter y cerrarlo y bueno, después vamos a seguir con la que sería la parte del embrague ya la voy a armar ya que tengo el motor así y la parte del encendido así que quedaría solamente armar cilindro y tapa después así que bueno vamos a seguir trabajando un ratito más ¡Suscríbete al canal! acá vamos ya estoy terminando lo que sería la parte del embrague pero me olvidé que le di el plato este que va acá con los tornillitos digamos para el que no entiende al Iván para que me compre la jarandela para suplementar los los resortes o sea que siempre este plato no puedo terminar de armar el motor el motor no sino la parte del embrague la parte del encendido ya la armé y bueno ahí está voy a esperar que venga el Iván así me trae el plato y ya armo lo que sería el embrague ya lo puedo cerrar esta parte y bajar abierta solamente la parte del encendido por el tema de poner a punto después le tengo que poner el disco de grado todo así que por eso pero esta parte ya del embrague ya la puedo ir cerrando así que nada nos vemos un ratito cuando el Iván me traiga lo que sería el plato que va acá antes que venga el Iván y termine de armar el embrague le quería mostrar un truquito que capaz algunos saben algunos no hay algunos por ejemplo que quieren que pegue más el embrague o le patina un poco los discos bueno en este caso lo que yo le voy a hacer le voy a poner discos nuevos y voy a suplementar los resortes para que queden un poco más duros le voy a poner una arandela atrás y después el resorte para que queden un poco más duros y aparte les voy a mostrar un truquito muy simple capaz no lo saben pero bueno se lo voy a enseñar para que pegue más el embrague lo que pueden hacer miren este sería un separador de los discos de embrague un separador original ven como está como que está pulido lo ven no sé si se llega a apreciar bien ahí ven como que está brilloso pulido ven bueno la idea es que no esté así para que peguen más los discos lo que yo hago lo agarro con una lija y lo rayo todo ven ven como está este de rayado ahí lo ven de los dos lados rayarlo no gastarlo rayarlo o sea dejarlo áspero como ven me falta un poco más pero bueno así los dejo ven así está este como ven todo rayadito ahí y así está lo que tiene puesto a ver si enfoca ahí como ven nada que ver bueno ese era un truquito simple con una lija yo lo cago lo agarro con una mano y después le voy pegando así o sea le voy lo agarro no con una mano no puedo porque tengo el teléfono pero lo agarro y lo voy haciendo así y bueno así queda así la onda es rayarlo o sea dejarlo áspero no gastarlo he visto mucho que agarran y los pulían y no al revés si vos los pulís te va a patinar el doble el embrague pero bueno ese es un truquito para que pegue un poco más el embrague bueno ahora sí nos vemos cuando termine de armar todo el motor y capaz ya cuando tenga el cilindro o algo de eso o algún avance con el motor vuelvo con ustedes espero que les sirva el consejo y comenten a ver si les parece bien el consejo o si ya lo sabían y bueno un consejito del PR acá ya acabo de terminar de armar lo que sería el embrague ya lo había armado yo ya le había puesto la tapa al embrague y todo pero bueno en último momento decidimos ponerle el rotor del aceite que muchos lo conocerán el original es este el centrífugo del aceite digamos es de aluminio originalmente y bueno decidimos cambiarlo por este que es de acero y es mucho más pesado mucho mejor no corremos riesgo que se explote nada así que bueno para el que no lo conoce eso va puesto ahí tiene esta tapita va apretado con o sea el mismo rotor ya tiene rosca ahí lo apreté con una 32 este el original adentro lleva la tuerquita especial a ver si lo puedo desarmar ahí está como ven la tuerca original también ha ochucado pero bueno esa es la tuerca original este no este ya va apretado con el mismo rotor así que bueno le ponemos la tapita y ya estaría listo para para armar lo que sería la tapa al embrague ahora le pongo la junta y ya esta parte va a quedar armada acá ya le pegamos una calco del taller ahí flama así que bueno ya está lista para terminar lo que sería el embrague y lo único que estaría faltando sería cilindro y tapa que bueno no sé para cuándo pero bueno cuando lo tenga vamos a seguir con el video acá antes que me olvide porque después me cuelgo y no les muestro nada te voy a mostrar cómo quedó la leva rellenada ¿se acuerdan? esta era la DNA antes así quedó rellenada bastante potocuda de 7,40 a ver si carga bueno no me enfoca ahí está para que vean un poco de 7,40 quedó la leva esta bastante linda se ven hay que ver con cuánto grado quedó después pero bueno esta es la leva y lo que le tuvimos que cambiar también son los registros acá de válvulas como ven acá les puse esto más largo que viene como ven los originales son muchísimo más cortos a la luz ahí como ven es más corto esto es porque la leva el círculo base el círculo base para quien no sabe la parte de esta de acá atrás es mucho más chico que el original entonces si no este registro para que quede con la luz que yo quiero queda muy abajo y no alcanza a apretar la tuerca arriba algunos también lo que hacen es ponerle la tuerca abajo pero bueno yo optamos por comprarle los registros más largos y chau así que bueno esa es la leva y bueno faltaría la tapa nomás para seguir armando y acá estamos de vuelta con el titán del Iván al fin tenemos todo para armar le voy a mostrar acá está el cilindro bueno con el pistón ya tiene hecha las muecas acá están las válvulas MPI los resortes MPI bueno la leva que ya les mostré antes y la tapa que la tapa como ven le hice hacer el cielo bueno tiene los asientos hechos los conductos conductos de escape y bueno ahí ya está el motor está listo para poner cilindro y tapa así que nada ahora voy a armar la tapa y le voy a mostrar como queda todo armadito y después si vamos a estar armando lo que sería cilindro y tapa ya le di la compresión que yo quiero y bueno ya controlamos que no se toca nada así que bueno ya estaría todo para armar ahí le he terminado de poner lo que sería el cilindro ya está puesto la armé sin junta abajo le puse un poco de pegamento a conciencia un poco nomás hay muchos que se pasan de pegamento y bueno y acá la tapa ya está lista para poner ya está armada con las válvulas MPI los resortes los retenes nuevo flama flama así que bueno vamos a terminar de armarla y vuelvo con usted cuando ya esté el motor armado así después de un ratito que me hizo renegar la leva porque me poné a punto como ven todo marcado y con corrector a ver si se me nota ahí no enfoca che loco a ver ahí está ahí se ve como ven está con corrector bueno está girado el motor esperen que lo giro ahí está como ven estuvimos probando acá con el bancita hasta que lo pudimos dejar bien a punto con los relojes así que nada les tengo una sorpresita el Iván se acuerdan que la moto acá entró al taller gris bueno el Iván compró otra estética rota y la hizo arreglar y miren ese color flama así que el CG sale rojo ahora con la estética nueva la gris quedó guardadita miren esa moto flama flama perro dijo el elegante así que nada el motor ya estaría ahora nada voy a poner la tapa arriba voy a ajustar todo bien retocar le armo el encendido y ya la vamos a estar tirando de arriba de la moto así que bueno vuelvo con ustedes en un ratito cuando ya tengamos todo listo si se y i i i i i ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!